de la policía metropolitana dio captura a tres sujetos que se movilizaban en un automóvil, portaban armas de fuego y hurtaron a una persona. Los últimos resultados obtenidos durante la investigación dicen que el conductor de este vehículo es perteneciente a un aplicativo móvil de transporte y que la víctima del hurto era el cliente que estaba haciendo uso de este servicio. La invitación que extiende la policía es a tener mayor precaución con estos aplicativos. Una vez la persona aborda esta clase de vehículos, el conductor verifica qué elementos de su propiedad lleva y da un aviso a sus cómplices durante el recorrido, durante un punto oscuro o cercano a un semáforo, abre las puertas para que los otros dos sujetos ingresen al vehículo y logren hurtar esa persona. En Barbosa, la Policía Nacional logró la recuperación de una motocicleta de alto cilindraje que había sido hurtada días atrás durante las festividades del municipio de Guabatá. El velocípedo se encontraba guardado en una residencia céntrica de la Puerta de Oro del Departamento de Santander. En la vorea Los Reyes Jurisdicción del municipio de Bochalema, norte de Santander, tropas del ejército lograron ubicar un complejo dedicado al narcotráfico, al parecer delgado, LN. Se incautan más de 449 kilos de clorhidrato de cocaína, 151 galones de insumos líquidos y 254 kilos de insumos sólidos para el procesamiento de este alcaloide, afectando las finanzas ilícitas del GAO ELN frente a Efraín Pavón Pavón en más de 2.000 millones de pesos, dinero ilícito con el cual estos narcoterroristas pretendían atacar a la fuerza pública y a la población civil.